La intención es de alguna manera agradecerles a todos ustedes el apoyo que siempre tenemos para el tecnológico de Aguaprieta, en el cual este año estamos celebrando 15 años como una institución de educación superior independiente, pero que el próximo año haremos celebrar 25 años de educación superior en Aguaprieta. Hace 25 años, de la ciudad, de la comunidad, es un grupo de jóvenes, todavía están jóvenes, yo veo algunos de aquí, es un grupo de jóvenes que se dio la tarea con mucha visión de poder traer la depresión superior a Aguaprieta, y pues queremos seguir ofreciéndola, pero con signos de mucha calidad en la institución. Lo que vamos a ver en esta parte, esta es la parte de la agenda, donde queremos compartirles con todos ustedes algunos reconocimientos y logros que hemos tenido en los últimos meses en el tecnológico, también hablarles de los proyectos que estamos desarrollando, algunos proyectos futuros, pero también queremos compartirles un catálogo de servicios externos que por ahí ya todos tienen ustedes en sus fondos, que nosotros les encontrábamos al principio. Pero también queremos hablar de lo que son las necesidades del ITAP, y con mucho gusto aceptaremos también sus comentarios, preguntas y respuestas. Queremos comentarle que en los últimos meses hemos trabajado intensamente, toda la comunidad tecnológica ha trabajado intensamente, lógicamente aquí estamos cuatro, cuatro o cinco gentes que me están apoyando, ustedes como su directora, la maestra Lucía Castro, que está todavía la maestra Claudia Rodríguez, aquí está su silla, el maestro Adalberto Álvarez, por acá está, Víctor Valenzuela, la maestra Danisa, por ahí está también. Muchas gracias a ellos por el apoyo que nos están dando, pero bueno, es un trabajo de toda la comunidad. Yo no les quiero mencionar en particular a ustedes, para no tener la deshortesía de que me olviden, uno de los que están aquí presentes, pero muchas gracias por acompañarnos, licenciado Juan Velasco, muchas gracias por traer la representación de nuestra Presidenta Municipal, y un saludo para ella con mucho gusto. Lo que queremos compartir es que en los últimos tiempos, el pro de la calidad que nosotros ofrecemos a los estudiantes de la región de Guapieta, pues tenemos algunos premios, el premio más importante, la Secretaría de Educación Pública, a nivel federal, otorga cada año un reconocimiento de la CEP a la calidad de las instituciones educativas de educación superior, y en esta ocasión es la primera educación que el tecnológico de Guapieta recibe este reconocimiento, y es por el número de carreras acreditadas en el plantel. Nosotros queremos compartirles con ustedes, las carreras que se pueden acreditar son 10 y ya tienen egresados, nosotros tenemos 5 carreras que ya tienen egresados, y afortunadamente en todo un trabajo de más de 2 años, logramos en este año llegar al 100% de esos salarios acreditados. Este es el reconocimiento que nos ha otorgado la Secretaría de Educación Pública, pero también, también quiero compartirles que el tecnológico tiene algunas certificaciones, nosotros estamos certificados en el sistema de gestión de calidad, de ISO 9000, tenemos una certificación también de lo que es el modelo de equidad de género, que está con nosotros llevando a cabo en el tecnológico, tenemos la certificación de ISO 14000 también, lógicamente en todas estas certificaciones no sé mucho trabajo por hacer, y es un trabajo demasiado o demasiado intenso, pero que lo estamos haciendo con mucho gusto en el tema. De parte de la acreditación de las carreras son los organismos externos, que es KC, KKC, que nos han evaluado y nos han dado esta certificación. Aquí, el 29 de noviembre, fue el último acto en el que estuvo presente el Secretario de Educación Pública, que en ese tiempo, el doctor, ya está, se me puso su nombre, ahora es Schreifer, ¿no? Bueno, el doctor Córdoba era nuestro Secretario de Educación Pública, entonces nos pudimos a la Ciudad de México recibir este reconocimiento, y pues tenemos que presumir que los tecnológicos federales en el Estado de Sonora, el único que tiene el 100% de su carrera acreditada, pues es Agoteta, y lo que no, que lo dotó. Por ahí vienen otros textos que nos están, que están trabajando también en el Estado de Sonora, biológicos hermanos como Nogales, El Mocillo, Guatabampo, Guaymas, y Bahía. Este es el reconocimiento que se nos ha otorgado por parte de la Secretaría de Educación Pública por las carreras acreditadas. Entonces, lo que decíamos, los reconocimientos, pues es una gestión de calidad, ISO 9000, el modelo de unidad de género, y lo que es ISO 400. Entonces, pues tenemos estos reconocimientos ya para el tecnológico, que es un sinónimo de calidad de los servicios que estamos nosotros ofreciendo. De los logros, de manera inédita, ¿verdad? Este, hemos trabajado muchísimo, ¿verdad? Lo que tiene es todo el tecnológico, los que estamos trabajando en este sentido. Hemos logrado consolidar estos recursos. De 2010, 2011 y 2012. Les comentaba en la mesa en la que yo he estado ubicado ahorita, que ayer, no sé si a ustedes les tocó ver un discurso que conoció el presidente de la República, que se dice a Peña Nieto cuando ratificó a la directora del Instituto Politécnico Internacional. No recuerdo exactamente la cifra, pero dijo que había un apoyo muy importante para los institutos tecnológicos. Entonces, 95 millones para los institutos tecnológicos, entonces, pues con unos 80 que nos toquen aquí, ¿verdad? Vamos a hacer cosas increíbles aquí en el teatro. Aún con recursos escasos, quiero comentarles que en el 2010 logramos obtener una... Perdón, aquí era federal y estatal, ¿no? 12 millones en equipamiento. Es federalista. En el 2008 se asignaron ante 12 millones de pesos. La mitad no era estatal y la mitad feberal. Pero logramos recapitular o obtenerlo en el 2010. En el 2010 hay un fondo, pero son concursos. Nosotros tenemos que presentar proyectos que sean empleables para la comunidad y para el tecnológico. Y de esta manera poder ganarlos. En el caso de los tecnológicos, quiero comentarles que somos 264 planteles de todo el país. Y todos estamos peleando por esas bolsas, que a veces son muy limitadas. Pues, este, quiero comentar, ¿verdad? Que en 2010, 2011, 2012, nuevamente a los clientes es quien más han tenido recursos de estos fondos en relación a los tecnológicos que existen en todo el Estado y su trabajo. Bueno, ganamos 13 millones 429 mil. En el 2011, 3 millones 348 mil. En el 2011, también, de acuerdo a los planes de vinculación que tenemos con diferentes estados gubernamentales y sectores productivos privados, el gobierno del Estado, a través de CEDES, instaló una unidad de monitoreo de la calidad del aire del sistema. Eso tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos. Estamos utilizando alguna de la información que se genera ahí. Todavía hay mucho por hacer y mucho trabajo que se puede hacer en relación a la información que se genera en esta unidad de monitoreo. En esta unidad se instalaron nada más, me parece, 3, 4 en todo el Estado. 4 en todo el Estado, un en agua prieta y está abierto del medio. Con los gustos de visitar, yo voy a ir a visitar a los maestros que están haciendo investigación con la información que están saliendo aquí. Pero también CEDES, desde el conocido, automáticamente ellos están viendo todo lo que es las partículas y la calidad del aire aquí en el agua prieta. Y a veces sí hace un poquito de aire, ¿no? Ahora no, pero bueno, nosotros estamos haciendo así. Posteriormente, nosotros en el 2012, también en CEDES ganamos 8 millones 360 mil, está destinado a pura construcción. Luego, en este mismo año, un ex-diputado federal también, que es honoreste, que ahora ya está en el gobierno del presidente Peña Nieto también, ya tiene una posición por ahí, nos ayudó. Esto fue, pues, este, estudios involucrados en Quichalco, pues, los directores de los TECS, el ayuntamiento, el mismo, este, el ministro federal nos apoyó mucho en lograr estos recursos. y el diputado Carlos Vélez estaba en ese tiempo en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Eso es el que se ha faltado todos los otros. Bueno, entonces nos ayudó y nos consiguieron 10 millones de pesos. Van a decir, ¿para qué quieren más dinero? Van a decir, ¿para qué quieren más dinero? Van a decir, ¿por qué? Luego, pues, a mi hijito, ¿verdad? Antes de que se nos fuera la presidencia municipal, logramos, este, que nos apoyaran en algunas obras en el tecnológico, que después nos hizo una adoración de cemento para una cancha de fútbol rápido que ya está terminada nos ayudaron mucho con trabajo maravilloso y agradezco mucho al ayuntamiento de Bordeta porque nos aplanaron y nos dejaron toda la compactación de lo que es ya una cancha de fútbol soccer en total pudiéramos hablar que en los últimos 3 años se ha hecho una invención como nunca en el tecnológico la oferta de 50 millones de pesos el otro de lo que queremos comentar y aquí yo sí voy a tener que pedir su apoyo por favor hablen bien de nosotros cuando quieran todos los ámbitos de la universidad se encuentran de verdad es que estamos dando una educación de calidad de verdad que no necesitamos que los jóvenes se vayan a otras partes del estado o a otras instituciones al menos que quieran estudiar el derecho o para los que no tenemos nosotros pero aquí tenemos mucha calidad y hemos hecho muchos esfuerzos y quiero compartirles pues esto en los últimos años esta es nuestra matrícula escolar este agosto pasado es la primera educación que superamos 2.000 estudiantes entonces eso nos da mucho gusto el crecimiento de la matrícula va más o menos en este sentido y hemos visto que en las últimas 3 excepciones traemos un 15% de aumento en promedio de la matrícula escolar sacamos ya un modelo estadístico así con un proyecto de investigación y vemos que el tecnológico pudiera llegar a los 1.000 estudiantes en los próximos 5 o 6 años pero para eso nos damos recursos también para poder tener esa capacidad ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? con toda confianza, con lo gusto y visitarnos en el TEC pues todos mostraron que estamos haciendo esta es una biblioteca nueva que es 6 meses más grande que la que tenemos actualmente es un proyecto nuevo desafortunadamente la íbamos a recibir ya terminada en agosto pasado pero bueno, o sea, ha habido un retraso en lo que es la obra y esperemos que la estaremos inaugurando por ahí en un mes de dinero la otra parte que ustedes lo pueden ver allá por la avenida Tecnológico es un edificio en este momento está terminada la primera planta en obra negra estamos ya en procesos de visitar el segundo nivel el próximo domingo es haber una licitación pública en el gobierno de Estado de Sonora para lo que es el segundo nivel este edificio, pero este es un edificio que va a tener tres niveles el dinero ya lo tenemos ya tenemos el dinero para todo lo que es la obra de construcción, la obra civil ya tenemos completamente ese dinero pero bueno, la necesidad que vamos a tener es lo que es el mobiliario dentro del edificio aquí van a albergar todos los laboratorios de electrónica y mecatrónica algunos salones, territorios y algunos públicos entonces eso es lo que tenemos ahorita en construcción los proyectos actuales esto es algo que a mi me, a veces me entristece un poquito porque yo, bueno estoy a punto de tener tres años como director del TEC y en el 2010 hicimos un reformamiento de las aulas así quedaron estas aulas, están muy bonitas pero lamentablemente no hemos podido seguir con este proceso de remodelación de las aulas en virtud de que cada una de las aulas nos sale más o menos de 115 mil pesos cada una de ellas incluyendo lo que es un pizarro inteligente, lo que es el cañón y lo que es este mobiliario interno únicamente pues hasta ahorita tenemos dos aulas que hemos remodelado pero quisiéramos, quisiéramos poder seguir remodelando estas aulas en estos espacios ahorita ustedes con toda confianza nos pueden ofrecer apoyarnos para esta remodelación 115 mil pesos, no es mucho para las empresas, para las instituciones para lo que es este, también este consulado, ¿verdad? me encargo, ¿eh? este es otro proyecto futuro para aumentar, hemos ampliado la capacidad de estacionamiento a doble de automóviles porque ya, este, pues no, no cabemos en el TEC, con la muerta de la matricula más gente está yendo al TEC y ya no cabemos por ahí entonces, tenemos proyecto futuro, dos estacionamientos pero, pero les quiero decir, no tenemos dinero para pagamentos entonces, pues este, nada, pusimos ahí los cordones, ¿verdad? con mucho trabajo, este, económicamente con mucho trabajo pusimos ahí lo que son las guarniciones pero no tenemos dinero para, 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 para ponerle el asfalto ahí, este, el licenciado Velázquez, este, ahora ya le daña Irma que ya tengo yo ahí una petición formal para esto ella ya lo sabe ella, este, nos dijo que nos iba a apoyar en este sentido pero también, este, pues, ya estamos en ese esta es la unidad de monitoreo que yo les decía hace un momento, ¿no? con esta estacionamiento hemos ampliado completamente la capacidad de estacionamiento pero bueno, esperemos que el próximo año todos, este, otros, ya tener pagamentos estos estacionamientos este es el, el, el proyecto que ya lo tenemos el proyecto arquitectónico, el próximo lunes hay dos licitaciones en la ciudad de Moncino uno para el segundo nivel de un edificio en tres pisos y otro para la construcción de un edificio de dos plantas que le hemos llamado Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial aquí va a estar ubicado, que es la incubadora de empresas el departamento de visión tecnológica va a tener aulas, va a tener, este, un auditorio para 250 personas más o menos con paredes abatibles y, y va a, este, algunas salas de capacitación donde queremos que las empresas puedan, que ustedes, este, necesiten el TEC y que podamos armar pequeños de colaboración para poder dar asesoría a las empresas, ¿no? no importa si son, este, pequeñas o grandes empresas o bien pueden ser, este, empresas ya consumidas esto es lo que va a ser, esto va a estar con la medida, con la carretera la C-30T, es un edificio de dos plantas las necesidades no tenemos, este, títulos de propiedad y eso nos da una tristeza, ¿verdad? que no tengamos, este, que no tengamos esa posibilidad de tener las escrituras es, este, el arquitecto, la alexa, ¿no? ya, ya es el, lo que ya saqué ahorita pero él siempre, este, tiene más miedo porque con allacas pertenece al TEC entonces ya le dije a alguien, ah, de cualquier momento aquí pues vamos a decir que, por favor, este, y empecé que estaba bien le digo al arquitecto, de cualquier momento, señores, por favor desalojen porque eso es lo que da a nosotros esta cuida de nosotros la escuela también, esta cuida de mi madre de verdad no sé si está los bomberos o si está eso era de nosotros también entonces no tenemos los títulos todavía pero vamos a seguir tomando cuentos, vamos a insistir estamos insistiendo mucho en eso construcción de la barba perimetral ya hemos metido proyectos a la gobierno del estado ya hemos tomado cuentos en otras partes y queremos ya tener seguridad en esta institución señor director los terrenos el ejido hizo una reunión una sesión y ahí acordaron donarle los terrenos al tecnológico no entiendo por qué después de 25 años no se ha podido regularizar la situación pero si hay un acta de lo elegimos si tenemos una copia de esa acta sin embargo para hacer todo lo que es ya el proceso de administrativo y legal de la estructuración se nos ha detenido un poquito ya hemos tomado un acto también gobierno del estado estamos insistiendo mucho en todos los niveles para que se pueda resolver está un poquito así ya tomado un poquito por ahí elegir estamos necesitados por ahí por ahí por favor si nos pueden apoyar para insistir que toda la comunidad nos apoye en ese sitio de hecho es bueno para compartir esta información porque tanto el tecnológico como el CONALEP hemos seguido insistiendo así como le está afectando al tecnológico su desarrollo pues por no tener los títulos al CONALEP también le está afectando el hecho de que nosotros no podemos ingresar al sistema nacional de bachillerato por la falta de la tenencia de la tierra somos el único de los 14 CONALEP en el estado el único que no puede ingresar por ese motivo entonces pues ya como bien dice el doctor estas instituciones han ido creciendo gracias estas instituciones han ido creciendo en los últimos años igual el colegio también ha incrementado su matrícula pero ahorita pues para gestiones para recursos pues estamos imposibilitados porque el sistema nacional de bachillerato es una certificación para que uno pueda gestionar recursos y al no tener el título de propiedad no podemos crecer tenemos un perje completamente en todo el terreno porque tenemos todavía posibilidades de más de 10 hectáreas de poder forestar pero si saben pues no tenemos el dinero para construir una planta tan probable pero también tendremos proyectos y peticiones y peticiones para tratar de conseguir lo que es la forestación tenemos el apoyo de muchos profesores que con sus estudiantes nos están ayudando a ir sembrando árboles gracias a las empresas que nos han robado arbolitos para plantarnos por ahí también hay un compromiso ya esto puede ser únicamente de PASA que nos va a apoyar para estar en el frente del TEC muchas gracias a los hermanos por este apoyo la construcción de nuevos espacios deportivos no tenemos esperanza de deporte de muchachos y queremos tenerlos entretenidos en el TEC cuando no tengan clase que estén ahí en toda la clase tecnológica pero que estén aprovisando el tiempo el autobús escolar ahorita me regreso los muchachos dicen el sabreitero dicen el sabreitero es un autobús que tenemos incomodando o sea desde nosotros no tiene baño ni tiene aire acondicionado y los asientos como fijamos de una barca de un parque todos rectos completamente nosotros no podemos hacer viajes y tenemos muchos viajes en el área entonces este es el parque vehicular no lo digan pero la mente de ellos es chueca no puede salir más allá de más allá de la línea fronterista pero bueno de tanto instalamos un sistema de seguridad y vigilancia si hay gente que se vete con malas intenciones a que no no tenemos a veces el patrón entonces un sistema de vigilancia de biocámicas tenemos más para no yo tengo la tendencia que el próximo año lo vamos a a lograr intensificar la prueba de vinculación empresarial para estadías de estudiantes y maestros no queremos reducir únicamente lo que es el servicio industrial en instituciones internacionales o lo que es las residencias profesionales de los muchachos queremos ir más allá queremos que nos ayuden a preparar a los jóvenes pero desde que están estudiando poco no ya termino no queremos que ocupen a nuestros egresarios queremos que los estudiantes que todavía están en su carrera vayan a las empresas a hacer proyectos reales no sé si llamar el ingenuo fenosa no el ingenuo fenosa ya logramos colocar a los estudiantes en proyectos muy particulares no cuando supongan a los muchachos a sacar coque de nombres o a organizar propiedades pónganos en proyectos reales que aprendan de lo que ustedes hacen en sus empresas en las organizaciones en el gobierno etcétera ¿por qué? porque esa es la intención nosotros en el fenosa en el que trata de ir proyectos como presentaron ubicamos a algunos estudiantes y en quinto semestre en adelante entonces ahí nos están enseñando no fueron a resolver el problema de la empresa sino que la empresa nos está enseñando pues queremos explicar muchachos de quien están estudiando desde la empresa para que vayan conociendo lo que es y romper ya ese círculo vicioso si no tienes experiencia no te ocupa no te compraron entonces y como van a ganar su experiencia pues si no pueden entrar en el mercado entonces queremos que nos acuayen ese sentido también del profesor que nos permita ir a participar en proyectos los estudiantes que acuerdan ya en la empresa tienen ya seguro el seguro médico que tiene parte del seguro social y tienen un seguro contra excedentes entonces en ese sentido no hay ningún problema que es lo que esta haciendo los feroz no les damos a ver sino que nos esta becando en el tecnológico para que ellos puedan servir a su lugar les paga su inscripción, les paga su inglés etc decisión por eso tienen una corneón que no usen si quieren una batería que no usen pues regalen lugar porque tenemos mucha necesidad de lo que es de escuario, instrumentos musicales tapones cornetas para la banda guerra etc porque les quiero comentar es una cifra aproximada nosotros tenemos y es una meta que era muy ambiciosa pero en este momento casi la mitad de los estudiantes del TEN están involucrados en una actividad deportiva o en una actividad cultural o musical o cívica entonces esto es un gran logro queremos que los jóvenes se anden en la calle queremos que estén ocupados en algo cuando no están en las aguas porque yo creo que aguardé tal vez cierto todo esto necesitemos que todos unimos para que los jóvenes no estén en la calle ideando cosas que tal vez no son productivas necesitamos artículos deportivos este no se imagina verdad aquí está el maestro Ebre que no lo mencioné también es nuestro jefe de recursos materiales pero aparte en su rato es el coach de béisbol es el manager de béisbol y a las 12 de la noche si ustedes ven a alguien que anda jugando en la unidad deportiva pues son ellos que andan practicando béisbol pero no se si echa muchos horrores porque nos está pidiendo pelotas cada semana no, 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 no no, no, no bueno, entonces tenemos todo eso esta es de otra cancha fabulosa de basketball gracias al municipio que nos presta el auditorio gracias que nos prestan las instalaciones esta cancha es de otra cancha lamentable muy lamentable en tiempos de abajo que no se puede poner ahí a las altas temperaturas ya tenemos un Tejabal que no se se mueve en la escala que nos falta hacer la cancha de las que por ahí ahorra el Tejabal esta es la cancha de fútbol rápido que es de años después de muchos años que el tecnológico había construido que no había estado en el Tejabal este año el municipio nos hizo una donación del cemento para que lo pudiéramos terminar y ya realmente está muy ocupado esto es de nuestras bases esto yo se lo presenté al secretario de educación del estado yo lo presenté en la dirección general de educación superior tecnológica allá en la Ciudad México esto lamentablemente esto lamentablemente sucede aquí en la boleta bueno sucede en todos nuestros países pero dentro de la institución esto está sucediendo hasta una hasta caballos hasta aquí estamos pastoreos vamos a cobrar ya que vayan a comer los caballos ah pero también hacemos cosas muy bonitas estamos sacando cerca de 100 nuevos profesionistas cada año en el Tecnológico de la Bautileta con un nivel bueno muy bueno de preparación y no queremos que estemos formando este profesionistas profesionistas únicamente para que se queden abiertas estamos formando profesionistas que tengan la posibilidad de competir en otros niveles en otras partes de la República todo esto es lo que estamos haciendo en el Tecnológico participamos en eventos académicos nacionales con cursos de innovación y también también esto alguna de estas es en Campeche otra es en Colima otra es en Toluca y son nuestros grupos culturales que andan por todo el país participamos en el evento de las dos de guerra en el mes de febrero en el evento de cultura en el mes de mayo en los deportivos este durante todo el año y participamos también en que es este bueno lo que faltó hoy es la señorita Tema participamos a veces también en la China Poblano en el evento aquí de Aguapienta y pues así invitamos para que cuando es el evento les tiene las luces hoy 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 bueno ya pasó la historia bueno el día de hoy en la noche nos invitamos para que vean nuestros cargos alegóricos y nuestros jóvenes este destinando mucha alegría con la nevada que va a caer el día de hoy y el día de hoy entonces tenemos un grupo norteño este algunos ya han escuchado su grupo de música instrumental han sido invitados en algunas empresas para que estén ahí de verdad este entonces también han tenido este alguna donación les han ayudado también algunas empresas y ellos para seguir este todos los instrumentos que ven ustedes aquí no son propiedades cada estudiante hace esfuerzo extraordinario para tener sus propios instrumentos no podemos dotar en todo esto hasta allá tuve que pagar la data que este es vivo la tengo que hacerle promociones entonces tuve que comprar el bajo y un amplificador y no se que más pero se ve están muy bonitos los muchachos se ve extraordinario cuando volvemos participar participamos a nivel nacional en un encuentro antes de guerra es increíble cuando están 70 bandas de guerra o más al mismo tiempo tocando en una plaza principal de una ciudad de nuestro país en el 2010 en el 2010 en el 2010 en el 2010 en el Sotano se reunieron cerca de 100 bandas de guerra de los tecnológicos y es impresionante ver a todos todos los estudios nos escuchan esto es lo que estamos haciendo queremos hacer más de información con ustedes queremos que estemos más cerca pero que también nos digan que es lo que les falta a nuestros agresados y a nuestros profesionales porque eso es bien importante que podamos estarle preguntando a ustedes que es lo que tenemos que hacer con ustedes para que podamos mejorar la preparación de nuestros muchachos se ha implementado el inglés como obligación y a veces hablaremos que los muchachos no quieren estudiarlo pero estamos seguros que una vez que ya egresan su nivel de inglés es muy aceptable que cuando iniciamos su programa esta es la parte de la presentación que yo quería hacerles y no les comentaba para pedirles dinero pero si lo que ustedes gustan contribuir en todo lo que hemos representado por aquí pero principalmente lo que queremos es que hablen bien de nosotros platiquen sus empresas con los jóvenes con los padres de familia para que nos manden a los estudiantes que estén con ustedes que vayan a estudiar una carrera profesional esa es la intención la intención de promover mucho la cultura de promover lo que es el deporte las actividades cívicas es súper importante lo que nosotros tenemos un programa muy especial de lo que es el momento de la lectura lo estudiamos en cuenta ustedes tienen libros de cultura general por ahí y ya lo leyeron aunque estén amarillas en las hojas regreso bueno seguimos porque hemos encontrado una gran sorpresa de que los jóvenes están muy interesados y están sacando los libros para leerlos ese es el esfuerzo que estamos haciendo en este momento y queremos que ustedes subieran toda esta parte y asumimos el compromiso con el gobierno municipal con todos los sectores de la sociedad para que nosotros seamos un motor en el desarrollo de Agua Prieta y en todo el aspecto social tenemos muchachos este con una condición muy precaria de lo que es los recursos económicos cada semestre aproximadamente la mitad de los muchachos no tienen para pagar su colegiatura y se los llevamos en abonos el directorio no se están pagando durante toda semestre se están dando abonos ahí para para poderlo cubrir si ustedes quieren ver cada estudiantes de verdad que nosotros le damos un servicio para que ellos puedan seguir estudiando el tema estamos trabajando en la vinculación quiero decirte que decirles que el consulado de México en doblas el gobierno del estado el gobierno municipal estamos trabajando junto con un grupo muy importante de la nueva frontera para crear una vinculación binacional y que lo más importante en esto y creo que va a ser el eje es la educación la educación más que cualquier otro recurso humano es es el gran igualador de las condiciones del hombre y es la maquita es el motor de la maquinaria social sin educación no vamos a llegar a ningún lado para poder lograr enfoques de competitividad sistémica que es lo que va a ser realmente competitivo a toda esta región lógicamente que ocupamos de la educación y la verdad que yo he recibido muy buena respuesta cada vez que hemos solicitado las instalaciones o implementar algún curso dentro del tecnológico pues siempre ha cooperado muy bien con nosotros y quiero que sepan que así va a ser nosotros también de esta parte vamos a trabajar con ustedes y que nos viene un reto muy muy grande el mercado internacional la globalización nos está afectando de manera directa y si no nos integramos pues no vamos a poder competir a nivel mundial la competitividad sistémica es la única solución para poder realmente dar la cara y reaccionar de una manera inmediata a los retos que se están presentando y la educación como ya lo dije es el punto medular de este tema tenemos que trabajar todos juntos para poder crear este ciudadano competitivo a nivel internacional les agradezco reconozco el trabajo de todos ustedes de cada uno de ustedes que nos han logrado esto y nos han dado el ejemplo a las nuevas generaciones porque ya no somos tan nuevas de seguir luchando por construir esa sociedad que queremos combatir esa fragmentación social que se ha venido dando y crear esos ciudadanos del futuro que estén a nivel internacional compitiendo por todos aquellos puestos y lugares y como empresas para poder tener ese ingreso que tanto se necesita que ya hay una vez por todas esta región que la estamos funcionando binacional que sería el sureste de Arizona y el noreste de Sonora sea altamente competitiva y ustedes pues es una parte modular o regular de este proyecto para nosotros para nosotros como tecnológico es importantísimo que todas las personalidades que están aquí acompañándonos que sabemos que son las personas que están trabajando en pro del bienestar de Agua Prieta en pro de aumentar la calidad o mejorar la calidad de vida de las familias de aquí de Agua Prieta entonces nosotros como institución estamos colaborando y estamos aportando a la sociedad lo respecto a la educación pero también esta educación tiene que estar completamente vinculada a las necesidades que tiene que tiene nuestra comunidad las empresas que están aquí entonces por eso es tan importante la comunicación y que hagan suyos también nuestros proyectos que vean que tan importante es lo que vamos dejando nosotros como actores de la sociedad que es lo que vamos aportando y que vamos dejando a nuestra ciudad a nuestros jóvenes porque pasan los años y no puede estar una institución estancada no puede estar una ciudad estancada entonces la prueba ha sido que Agua Prieta se está impulsando entonces pero los que estamos aquí creo que tenemos una injerencia muy importante en cada una de nuestras actividades y que pueden impactar a nuestros jóvenes y a la sociedad en sí entonces esta es la la invitación que yo les hago que hagan suyos también nuestros proyectos que nos retroalimenten y nos digan si esto están haciendo o pudiéramos implementar algo más que venga y beneficie a la sociedad y a los nuestros jóvenes que están estudiando con nosotros o incluso a los que ya salieron y que podamos nosotros seguir dándoles capacitación y que sean beneficiados a los recursos que que durante estos últimos años nos han asignado tanto por ahí la mayoría han sido por gobierno federal y si tuvimos por ahí una parte importante del gobierno estatal eh en el dos mil ocho sin embargo también se presentaron muchas necesidades y dirán ustedes bueno eh por ahí dijeron que son aproximadamente 50 millones eh en los últimos años asignados al TEC y todavía no tienen para poner la banda y todavía no tienen para poner eh instalaciones deportivas lo cierto es que todos esos recursos que se han obtenido para el tecnológico han sido sobre proyectos específicos en concurso y que vienen ya destinados bajo esa planeación para que se ejerzan sobre lo que nosotros nos metimos como proyecto y pues eh desafortunadamente por ejemplo la banda no es prioridad para cuando se meten esos proyectos porque la prioridad son aulas laboratorios donde directamente les hemos dado el servicio al alumnado entonces por eso surgen las otras necesidades y los dineros ya vienen totalmente destinados para obras en específico entonces por eso eh solo quería yo hacer esa acotación para que veamos que aún habiendo tenido estos logros de inversión y que hay de esos dineros que que se mencionaron están por por llegar o sea están destinados por ejemplo los de dos mil doce pero prácticamente esos todavía no están ejercidos se van a apenas depositar aquí el gobierno del estado para que se el último recurso mil doce para la la segunda tercera etapa del edificio ese de tres de tres niveles entonces son proyectos muy importantes que vienen a impactar sin embargo el resto es donde nosotros queremos que que hagamos un conjunto de trabajo con todos ustedes y que así como hoy afortunadamente y les damos las gracias han asistido para para mostrarnos el interés en nuestra institución en su institución también pues continuemos trabajando juntos gracias doctor por eso que ha hecho es una iniciativa que creo si mal no recuerdo es la primera vez que tenemos este poder de convocatoria y que el doctor ha tenido a bien mostrarles nuestros locos pero también en que podemos incluirnos para seguir mejorando desde hace tiempo desde hace tiempo hemos tenido inquietud porque ya muchos jóvenes están regresando del sistema básico el primer filtro pues es educación media superior y es ahí donde pues capaz que se enrejan al joven de alguna manera el tecnológico ya se lo daban medio orientaditos ahí pero la verdadera dificultad la tenemos cuando el joven en su adolescencia y él le contó así se inquietud de esos cambios y ahorita le decía la doctora comentaba que es mantenerlos ocupados ayuda a hacerlos productivos ayuda a afianzarnos en el plan de vida ante esto vuelvo a replantear y en la presencia de todos ustedes para pedirles también su apoyo que desde hace tiempo hemos querido formar lo que le llamamos la liga media superior y superior deportiva esto con el fin pues de de poder promover no solo el deporte sino la permanencia y abatir la excepción en las instituciones porque hay mucho joven que practica deporte pero no está enfocado en lo académico y el deporte y la cultura son medios para enfocarte en lo académico hasta ahorita pues hace una propuesta hace un año eh los tres bachilleratos públicos hicimos un un experimento por ejemplo donde ahí en el gimnasio municipal juntamos a más de 2.500 alumnos en una en una ajusta de basquetbol así es creo yo que vimos que sí podamos lograr pero sí necesitamos para esto pedirle soporte porque hablar de una liga como decía el doctor bien lo decía es algo que no está programado en nuestras actividades que la secretaria no lo contempla los presupuestos no te apoyan y lo único que aquí podríamos apoyar es a ustedes para ese apoyo lo que podríamos lograr ahí es sí darles deporte a jóvenes que estén estudiando el requisito sería eso que sean estudiantes para que puedan pertenecer y participar en un salido deportivo que ustedes pueden su visión así no 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 no